Con razón, dicen que el fracaso es huérfalo, ¿eh? Pero a Alex hizo una pareja muy chafada. Yo creo que he hecho para prevenirlo así como esta. Van a escoger esas propuestas que conviene valorar y ser especial. Vamos a ver lo que yo hago. ¿Qué estás armando más? Ay, creo que pensé muy fuerte, ¿verdad? Es que a la gente me acaba de hacer una propuesta y poder hacer un estilo. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! No, 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 no. Cuéntame que te estás aburrido de tanta gracia. Lo voy a aprovechar. Yo no estoy aburrido de nadie. Simplemente trato de curar la buena imagen de la madre de mis hijos. ¿Es esto? ¿Ah, sí? Ah, vaya. Entonces, eso debe ser entonces. Nos hemos cenado. Y me agradecería que me ayudaras un poco con eso que te pedí, por favor. Ya veremos. Ya veremos. ¿Sí? Hasta luego. No. Estás a punto de cometer el peor de error que puedes cometer, Julián. Volver a comprarme. No. En mi casa ya saben que insisto me han nacido la ronda, pero... No sé, 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 no sé. Me llena muchísimo. Ay, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, a lo mejor ahora con la entrevista que le vamos a hacer a su mamá lo distraemos un poco. Pero ya has dicho que tu papi no quiere darse una ronda. Sí, sí, sí. Pero si no me interesa, ¿dónde está el primer ronda? No, no, no. Pero no, no sé, yo insisto, digo, que quiero. Ojalá. A ver, necesito que me reportes los últimos datos que hiciste en la llanta, por favor. Sí, ¿cómo no? Para hacer el balance. ¿Me encargo? Y, por favor, no me pongas el vuelto de llena y de tipo, que si los voy a pagar yo. No, de ninguna manera. Los meses, por favor. No. No, 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 por favor. No, no. No, no, no. Muchas gracias. Bueno, si me necesitan, voy a estar en el... Con permiso. Señora, ¿cuánto robaron programado cuando las señoras han perdido un hijo? No, 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 no. ¿Por qué va a estar para mucho cuidado? Es que, fíjense que en la red me interesa de una señora que le robaron un hijo y... ...el investigador se contrató para buscarlo y sacó bien tan sencillo. No, 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 no. ¿Qué? 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 Ay, hermosa, ¿qué te importa? No, 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 no. Ay, mi fe, me hablé mal que te estudian cuando estabas en la juntada. Ah, sí, estaba recordándome llamada en mi casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.